Los fracasos te preparan para el éxito. Muchas personas se quedan paralizadas ante los fallos. Y sin embargo, equivocarse hace bien. Más allá de que a nadie le gusta fracasar, lo que podés hacer es tomarlo con la mejor actitud. Y desde ese lugar, aprender, asumirlo, evolucionar y seguir adelante con más fuerza.